Rosa María Palacios, Putumayo William Calderón, Tolima Ibagué Marta Isabel Cernanieto, Caldas y Rizaralda Aura López, Tolima, Ibagué, Nariño y Pasto Carlos Mario Benavides Vergara, Tolima Milena Londoño, Antioquia Lina María Muñoz, Medellín Carlos Julio Barrantes, Pionero, Armenia, Manizales, Caldas, Boyacá y Duitama Muy buenas tardes, Ana Margarita Parra, Seth Bolívar Carmen Yaneda Acevedo, Florencia y Caquetá Nelson Moreno, Apartado y Turbo Bueno, estos son los casi 100 formadores del programa Todos Aprender que trabajan en 82 secretarías de educación Pues como tú sabes no estamos focalizados en todas las secretarías Pero pues este es el equipo de trabajo que está permanentemente visitando nuestros colegios Trabajando con nuestros secretarios, con los coordinadores de calidad Entonces este es pues el equipo que lidera a nuestros 4000 tutores Voy a aprovechar como brevemente para contarles un poco como de Del plan de acción que diseñamos para este 2016 Que pues tendrán la posibilidad de conversarlo pues a lo largo del año con Santiago Hoy no es día de despedida, eso lo dejamos para el viernes Pero si quería contarles un poquito como sobre el proceso de empalme que hemos venido haciendo Y el plan de acción que queda diseñado para lo largo del año Muy rápidamente y después el vice les da un saludo antes de salir Entonces estas fueron como las recomendaciones generales que yo le hice a la ministra Y que se las quiero compartir En términos del equipo, seguir motivando y reconociendo el esfuerzo que cada uno de ustedes hace Tanto el equipo que trabaja directamente en el ministerio Como de ustedes los formadores y los tutores Conseguir una oficina para el equipo de Bogotá Porque ustedes ven que cada vez este tema es más difícil Hemos avanzado, espero que en esta semana sigamos avanzando fuertemente en el tema En la parte pedagógica fortalecer también el equipo central Como ustedes saben la idea es que vamos a contratar un equipo de asesores adicional Pues al equipo que nos acompaña desde los Andes, desde Prest Y otro equipo también de la Católica de Chile que nos va a apoyar Entonces pues ya tenemos autorizadas esas contrataciones Estamos buscando a las personas En la parte de implementación todo lo que hemos venido conversando desde el año pasado Sobre el seguimiento O sea la importancia de hacer un seguimiento permanente a toda la implementación de la ruta Y finalmente en la parte administrativa Pues que todo el trabajo que hicimos este año con la gerencia integral no se pierda Sino que podamos aprender y seguir trabajando sobre todo lo que construimos este año Entonces a nivel misional pues yo le compartí a la ministra que a comienzos del 2015 Enfrentamos como tres grandes retos Uno, hacer de nuestra formación que fuera genuinamente situada Es decir que realmente impactara los aprendizajes de los niños Y lo que pasa en las prácticas de aula de los docentes Estandarizar, fidelizar y robustecer la formación situada Y aumentar el acompañamiento en aula Y le compartíamos a ella De los resultados de la evaluación de los Andes Pues que tenemos ya digamos 88% de los docentes que se encuestaron Que manifestaron trabajar en los temas de la ruta Por ejemplo resolución de problemas y trabajo cooperativo Que el 86% de los docentes reportaron usar materiales en las sesiones de trabajo situado Y que solo el 24% de los docentes manifestaron Que habían recibido clases magistrales en las sesiones de trabajo situado No debería ser el 24, debería ser menos Pero pues creo que este ya es un porcentaje digamos muy alentador De que efectivamente nuestras sesiones de trabajo situado en los tutores Realmente son mucho más prácticas Y no tanto pues magistrales como pasaba antes A nivel del acompañamiento de aula Pasamos de un 58% de los docentes que reportaban ser acompañados A un 97% Creo que ese es de los mejores resultados Porque igual yo ahí estaba súper temorosa Yo dije con todo lo que nos pasó con el acompañamiento de aula Durante el año pues yo no creo que el porcentaje Fuera a ser tan alto Pero pues igual logramos el 97% Y que el 69% de los docentes Definieron estrategias de mejoramiento en su último acompañamiento Ahí hay una posibilidad de mejora Pero de todas maneras un 70% de los docentes Manifiestan que con su tutor definieron estrategias de mejoramiento Entonces yo creo que ese también es un muy buen resultado Y finalmente que el 83% de los tutores Señalaron pues que en sus encuentros de formación Recrean las sesiones de trabajo situado Ahí debería ser el 100% Pero pues también tenemos un porcentaje bastante alto En el tema de materiales educativos Pues teníamos el gran reto de distribuir el material antiguo que teníamos Y de conseguir el nuevo material Y comenzar a distribuirlo Entonces que logramos el año pasado Pues logramos distribuir 6.600.000 unidades del material De las colecciones anteriores Y que a la fecha más o menos un 86% De los establecimientos educativos Ya cuentan con el material del primer bimestre También pues ya tenemos nuestras dos colecciones propias del programa Que es la colección que trabajamos de matemáticas con PRESS Y la colección de Chile que se llama Entre Textos Estas son más o menos como las unidades de material Que estamos imprimiendo Tanto para estudiantes y docentes La inversión más o menos en total Que hicimos entre 2015 y 2016 Esto fue de 43.000 millones de pesos Y más o menos el costo que tenemos por docente Son de 18.000 pesos por docente Y 14.000 por estudiante Entonces esto también fue lo que logramos a nivel Pues de materiales educativos A nivel de seguimiento al aprendizaje Pues teníamos el gran reto De pasar de nuestras pruebas diagnósticas impresas Que las queríamos mucho Pero que muchas veces sus resultados no eran oportunos Y teníamos el gran reto pues de diseñar esta nueva plataforma Pues ya hoy contamos con la plataforma Aprendamos Que esperamos que ya en marzo Podamos hacer la primera aplicación Y en Súperate con el Saber 2.000 establecimientos participaron en Súperate el año pasado Y 35% de los semifinalistas Fueron estudiantes del programa Entonces esos dos números El reto este año es que ustedes los superen Grandemente Pero yo creo que este para ser el primer año Que trabajamos tan de cerca con Súperate Creo que son muy buenos números Entonces frente a los retos Que le compartía yo a la ministra Que yo sentía pues que eran como los grandes derroteros De este año Uno, fortalecer el equipo Lograr la implementación de las cuatro rutas Que vamos a tener este año Y eso va a ser duro, difícil El tema de la comunicación Hacia los establecimientos y los tutores Va a ser muy arduo Pero yo estoy segura que lo van a lograr Nuestra ruta de pioneros Nuestra ruta de jornada única Y la ruta de un tutor por un colegio Y los que seguimos teniendo dos tutores por colegio A montar la retroalimentación posterior al acompañamiento Esa es una parte del acompañamiento de aula Que es necesario reforzarlo El uso de una nueva rúbrica Que estamos trabajando Y la definición de los compromisos Posteriores al acompañamiento Y todo el apoyo que vamos a dar nosotros En la validación y en la implementación De las estrategias curriculares De la dirección de calidad En términos de seguimiento al aprendizaje Pues articular el seguimiento al aprendizaje Mucho mejora la ruta El año pasado digamos Teníamos nuestras diversas actividades de seguimiento Pero le faltaba mucha más articulación Con la ruta de formación Entonces este es un gran reto que queda este año Lograr la aplicación y el uso de los resultados Y aprendamos Y aumentar la participación de los estudiantes En Superate Y finalmente nuestros materiales Pues la idea es que este año Vamos a hacerle ajustes a los materiales Que se desarrollaron en matemáticas Para que ya los materiales del 2017 Lleguen con esos ajustes a terreno Y se va a desarrollar una sexta guía Del material Que la sugerencia a partir de los comentarios de ustedes Es que sea sobre todo en pensamiento variacional Que es uno de los temas que están un poquito flojos Digamos que no tiene el suficiente desarrollo En el contenido de las guías actuales Y el tema de impresión y distribución Pues seguir buscando estrategias Para que sea cada vez más afortuna la llegada Vamos a ver si tal vez un Colombia Compre Eficiente Nos va mejor Pero digamos que ese es todo el experimento Que estamos haciendo ahora Bueno, paso a esto Que ustedes ya vieran esto esta mañana Quería contarles De un convenio que ya está muy avanzado Con la Católica de Chile Venimos trabajando con ellos Mónica especialmente desde diciembre Y ya tenemos una propuesta de convenio La idea es que ellos nos acompañen aquí en las formaciones A apoyar todo el tema del lenguaje Que un grupo de ustedes puedan ir a Chile También a formarse en algún momento del año Van a ayudarnos y asesorarnos En todo el desarrollo de las sesiones de trabajo Situado de lenguaje Entonces yo creo que ese va a ser Digamos un apoyo muy fuerte Pues a esa área disciplinar Que no veníamos teniendo Que era una deuda que teníamos Y que yo creo que con este convenio Pues lo vamos a lograr Igualmente con PREST A través de la Universidad de Los Andes La idea es También que haya una formación en matemáticas En Quebec Que un grupo de ustedes también pueda asistir A esa formación A nivel territorial Pues el gran reto era tener nuestro 1-1 de tutores Que no lo alcanzamos Pero logramos a llegar más o menos a 3.800 tutores Lograr la ampliación y la prórroga de la planta Pues que ya tenemos nuestra planta prórrogada Ya nos falta seleccionar a nuestros 45 formadores Pero pues ahí vamos avanzando en el proceso Ya hoy la ministra de Biodo Ha dejado firmado el nuevo manal de funciones de la planta temporal Y con eso ya nos vamos a todo el proceso de la convocatoria interna De los 45 formadores En cuanto a tutores Pues logramos Darles algunos incentivos a nivel de becas docentes Los incentivos de calidad Del índice Y las tarjetas de membresía Logramos el tema de la evaluación de ascenso y reubicación De nuestros tutores oficiales Que no contaban con eso La actualización de la directiva 30 Y el decreto El decreto les cuento que ya hay un borrador muy muy avanzado Yo creería que por ahí más o menos hacia finales de febrero Podría estarse ya firmando y publicando Una nueva política de asignación y reasignación de tutores Que esa también ya está la última versión para el 2016 Saliendo del horno prontamente Y pues logramos arrancar la ruta en enero No en todas partes No con todos los tutores No en todos los colegios Pero sin un altísimo porcentaje Estos son algunos datos de la universidad Y datos generales Hicimos 148 mil sesiones de trabajo Situada el año pasado entre todos En promedio 32,7 por establecimiento 8,5 más o menos en promedio por sede Este dato aquí está mal De docentes beneficiados Fueron alrededor de 92 mil 4 mil 500 establecimientos 17 mil sedes Y nuestros 2 millones 200 mil niños Los antes les va a contar mañana en detalle Más de los resultados de la implementación Este es el dato de acompañamiento en aula Son 407 mil acompañamientos en aula Hicimos el año pasado Cerca de 89 por establecimiento 23 por sede Y más o menos cada docente fue acompañado en aula 4 veces al año Y el dato que les da ahorita Que pasamos a 58 docentes Acompañados a 97 Entonces aquí En los retos de nuestro De nuestro año con ustedes Pues la idea es hacer todo un plan Zanaboria de incentivos al desempeño Entonces Parte de la formación que estamos pensando En Quebec En Chile y demás Es digamos Motivarlos cada vez más A ustedes hacer un mejor trabajo Del que ya vienen haciendo Nuestro proceso de selección De los 45 formadores Transformar todo el proceso De selección interno y externo Pues para hacerlo cada vez más riguroso Ahí la idea es que va a salir Seguramente como un reglamento Interno del ministerio Para fortalecer ese proceso de selección Y la ampliación de la comisión De los formadores de Bogotá y Soacha Pues que no logramos que se fuera Al máximo de plazo Sino solamente por este año Ese es un reto que queda ahí este año En tutores Pues yo creo que este año Si vamos a lograr el uno a uno Entonces Ese es el gran reto Seguir mejorando el perfil Y el proceso de selección Mirando ahí Que ajustes se le pueden seguir haciendo Nuestro pilotaje De dos tutores Y dos establecimientos De jornada única y pioneros La entrega A los incentivos de calidad Que eso va a ser Todo un gallo cuando llegue Y lograr ojalá Y aquí está el vice Y yo le he dicho muchas veces Pero ahí tienen que ustedes ayudarme Las becas para los tutores Del sector privado Que necesitamos Que nos los incluyan Para que ellos también Se sientan muy motivados Y lograr la viabilización De tutores de jornada única Yo y Lili Noguera No hacemos más Sino llorarle a la jefa de planeación Que por favor No los viabilice No los viabilice Supuestamente el compromiso Era hoy Vamos a ver Si nos cumple En implementación Pues implementar Nuestras cuatro rutas Lograr las metas Que nos pongamos De visitas Y demás El tema Pues de la contra jornada Y la jornada En el tema La implementación De jornada única Que eso va a seguir Siendo un reto Y crear entre nosotros Toda esa cultura De seguimiento Y retroalimentación A todos los niveles Entre las coordinadoras Y el equipo misional Y ustedes Entre ustedes Y los tutores Como acostumbrarnos A esa cultura De siempre Estarnos dando feedback Entre nosotros Y gestión Pues un reto grande Que ustedes Ahí son claves Es lograr Que nuestros nuevos secretarios Y nuestras nuevas secretarías Se apropien del programa Se enamoren De todos a aprender La semana pasada Estuvimos en el encuentro De secretarios en Cali Yo creo que nos fue muy bien Les quedó un panorama Muy claro Pues de lo que hemos venido trabajando Pero hay obviamente El trabajo de cada uno De ustedes en sus secretarías Es bien importante Para contarles un poquito Del proceso de selección De los 45 La idea es que más o menos Hacia mediados de marzo Finaliza la convocatoria interna Vamos a contratar Un headhunter Que nos va a ayudar A montar toda la convocatoria externa Ese también debería estar Más o menos contratado Para esas mismas fechas Vamos a hacer como Tres tipos de prueba Una de conocimiento Que estamos tratando Que sea la misma Saber Pro de licenciaturas Vamos a ver Si el ICFES nos ayuda Con eso para aplicarla Una prueba conductual Que adelanta el headhunter Y una prueba de desempeño Que adelantaría La universidad de los Andes Entonces esperamos Que más o menos Hacia junio Podamos contar Con esos nuevos Formadores Del programa En la parte estratégica Esto les voy a contar Muy rápidamente Esto fue todo el trabajo Que hicimos Con la nueva versión De ese INTE Como ustedes saben No habían procesos levantados No había un modelo de gestión No habían manuales Ni planes de trabajo Y en eso Trabajamos muchísimo Este año Igualmente pues En el nuevo sistema De información Que yo espero Que ya en febrero Entre gradualmente A implementarse Tenemos un manual operativo Tenemos un plan de alistamiento Que ya queda Como con todas las actividades Que hay que hacer Para que el programa Arranque en enero Vamos a tener Un tablero integral De mando También Que la idea es que En febrero comience a operar Donde ustedes van a poder ver Los resultados O sea La información Que levanta el sistema Se va a poder ver En ese tablero Y ustedes van a poder ver Las metas Y el cumplimiento De los indicadores Que es algo así Más o menos Entonces aquí Ustedes pueden ver Los establecimientos educativos Del municipio de Mantelíbano En Córdoba Y van a poder ver Digamos Esto creo que es Bueno no me acuerdo aquí Como que es Pero debe ser Como sesiones de trabajo Situados realizadas Algo así En esos colegios Hicimos este levantamiento De procesos Definimos los diferentes Macro procesos Que tiene el programa Los procesos Y los subprocesos Reorganizamos el equipo En las asesorías La coordinación pedagógica La territorial Y la operativa Ustedes están aquí En la territorial Con Rodrigo Y los coordinadores Y aquí Digamos Lo más grande Yo creería Que es el tema Del seguimiento Sacar el decreto Y todo el tema De graduar La primera corte De establecimientos Que yo pensaría Que tal vez El próximo año Ya se podría hacer Y en la parte administrativa Pues rápidamente También les cuento Aquí el gran reto Era garantizar Que una vez arrancáramos La ruta el año pasado No se parara Gracias a Dios Logramos Desde que arrancamos En febrero No paramos La nueva gerencia integral Digamos que La evaluación Es muy muy positiva Es un cambio De 180 grados Frente al trabajo Que veníamos haciendo Conseguinte Logramos una ejecución Presupuestal Del 99.7% En compromisos Y 97% En obligaciones Que es muy muy alto Para el ministerio Ya tenemos una herramienta Digamos de seguimiento Contractual Que también hace Que las coordinadoras Digamos Y los demás Supervisiones De contrato Tengan una vida Más fácil A nivel de esa Supervisión De los contratos Porque ustedes Las han visto Y los han visto Subrir con el tema Y a pesar De las dificultades Creemos que Tenemos mejores Contratos Con los operadores Logísticos Con la FIUSA También nos fue muy bien Y con la gerencia Integral Entonces ¿Cuáles son los retos? Pues garantizar la operación Hasta el 2018 Estamos sacando En este momento Vigencias futuras Para asegurar Los contratos Ya hasta Mitad del 2018 Y así que ustedes Puedan seguir trabajando Sin parar Garantizar Que no haya Interrupción Este año Ustedes saben Que ahí tenemos También nuevamente Un momento Donde nos vamos A quedar Sin operadores Y sin gerencia Integral Entonces ahí ya Tenemos Por firmas El contrato Con Tequendama Para poder operar Durante esos meses Y con la gerencia Integral También ya tenemos Una alternativa Y seguir mejorando Los procesos de contratación Para que nuestros operadores Logísticos funcionen mejor Que la fiducia Funcione mejor Y que esos no sean Dolores de cabeza Ni para ustedes Ni para los coordinadores Regionales Y ustedes se puedan dedicar A hacer lo que tienen que hacer Que es formar Y acompañar A nuestros maestros Entonces Este es un breve resumen Como de lo que Le contamos a la ministra Que habíamos hecho este año El mensaje siempre ha sido Esto es un trabajo Que de alguna manera Yo lideré Pero que lo hicimos Absolutamente todos Y sin el equipo Que somos Ustedes Los coordinadores El equipo misional El equipo administrativo Pues nada Esto lo hubiéramos logrado Entonces Quiero que se den Todos un aplauso Porque este es un logro De todos Listo Entonces Pues voy a dar la palabra Al vice Que obviamente Los quiere saludar Los quiere animar Les quiere contar De muchos retos Que se vienen En este 2016 Y después Santi también Les va a dar Un primer saludo Jackie Como gerente El programa Bueno Yo creo que Ottawa es más divertido Que Santiago de Chile Entonces Ottawa queda en Quebec Entonces Pues mi recomendación Es Después de hacerse mucho Porque es un sitio Muy bonito Para conocer A los que no han ido Hay poquitos programas En el ministerio Que Los conocen En todo el país Y se sienten En el territorio Y uno de esos Es el programa Todos aprender Creo que es El programa Que más se reconoce En cada una De las veces Que yo me siento Con los Con los rectores Con los maestros Con los secretarios De educación Y tengo que Primero felicitarlos Por Por el trabajo Que hacen Porque La gente Lo reconoce Los maestros Rectores Secretarios Todos lo reconocen Y Digamos que yo llevo Haciéndole seguimiento Al programa En el último Año y medio Y Ahora como viceministro Antes era el jefe De planeación y finanzas Del ministerio Oigo a mucha gente Hablando Del impacto Que tiene el programa El sábado Estaba en Cincelejo Reunido con todos Los rectores De Sucre Y Cincelejo Y una maestra Comenzó A Una rectora Comenzó A hablarnos De cómo Había comenzado El programa Todos aprender Y ella dijo No En el 2012 Se estructuró El programa Y En ese año Había una promesa Muy grande Del programa Todos aprender Algo parecido A lo que es De jornada única Y yo entré En el programa Todos aprender Esperando Que Me arreglaran Los baños Que Tuviera Que eso me resolviera Mis problemas Yo creo que ese No es El alcance Del programa Todos aprender Si alguien Lo entendió En algún momento De esa forma Creo que Entendió mal El programa Pero creo que En lo que ustedes Hacen Lo están haciendo Muy bien Entonces Ustedes saben Que hubo una evaluación De impacto De impacto Del programa Y eso fue Lo primero Que vimos Cuando llegamos Al ministerio Yo llegué En la comisión De empalme Cuando llegó La ministra Y una de las cosas Que comenzamos A mirar ¿Qué decían Los andes Del programa Todos aprender Y una de las conclusiones Es No hemos mejorado Resultados En Las puedas saber Tercero y quinto En lenguaje y matemáticas Y ese fue El escenario En el que nos encontramos Yo soy economista Los economistas Confiamos mucho En las evaluaciones De impacto Para tomar decisiones Por eso las hacemos Y por eso Se han vuelto Tan importantes En los países Para la toma De decisiones Yo creo que Este es un programa Que tiene que Justificarse En torno al impacto Pero también En ese momento Consideramos que Uno Era muy prematuro Evaluar el programa Y dos Pudimos haber tomado Dos decisiones O eliminábamos El programa Todos aprender El cual Era una recomendación De varias personas En ese momento O replanteamos El programa Entonces Como les cuenta Margarita La Universidad de Los Andes Nos entregó No una evaluación De impacto Pero sí el resultado De las visitas Que estuvieron haciendo Y los resultados El año pasado Fueron Creo que Muy positivos No sé si ustedes Los conocen Que mañana Sandra Les va a mostrar El detalle De esos resultados Pero se observa Un cambio grande En el comportamiento De todos los colegios Del país Por lo que se hizo El año pasado Yo creo que Los materiales De este año Son materiales De una calidad Sobresaliente Creo que Tanto Los materiales Que van a usar De Prest Y Chile Como los textos Que van a usar En los colegios Pioneros De Singapur De Singapur Entonces En este momento Estamos contando Con un programa Que Tiene todo listo Para generar Un mayor impacto En el país Yo Hoy Contaba un poco Cuál había sido Mi Una historia De Margarita Yo Estudié Con Margarita Vivimos En el Compartíamos El mismo apartamento No No vivíamos Tan juntos Vivíamos juntos Pero no tan juntos Y Margarita Y yo Pues somos Amigos Desde hace años Comenzamos Hicimos la tesis De la maestría Juntos Y estamos Haciendo la tesis Yo Terminé la tesis La hicimos Sobre un programa Que tiene muchas similitudes Al programa Todos Aprender De hecho Es un programa Que se llama Unidos Muchos de ustedes Imagino Conocen Tiene muchas Similitudes estructurales En lo que hacen Pero tiene Muchas similitudes Y Esto lo estuvimos haciendo Yo creo que Casi un año La tesis Un día Yo terminé Mi tesis Yo dije Ya estoy contento Con los resultados Perfecto Las 100 páginas Están Listo Yo Trabajo Yo pienso En términos de pareto O sea Le dedico El 80% Del tiempo Pero le dedico El 20% Del tiempo No saca el 80% De los resultados Luego Cada vez Es más difícil Llegar a ese otro 20% Hay un punto Del cual Yo paro Yo digo Ya Tengo el producto Que quiero tener Un día Yo terminé Hacia marzo La versión Que yo quería tener De la tesis Y Margarita Y Margarita le siguió Trabajando Y ella tuvo Una versión más Otra versión más Otra versión más Yo las veía Ella me las compartía Y yo decía Ya está lista la tesis Pero si O sea Que está haciéndole Margarita a la tesis Y ya está lista Hasta que Yo creo que Llegamos a la versión Número 15 Después de que Yo pensé Que la tesis Estaba lista Entonces La tesis No fue muy bien Ella llegó Al 100% De resultados Yo mientras tanto Había ido a No sé A Marruecos Y había hecho Otras cosas Pero Eso habla Un poco Como uno De la personalidad De Margarita Y dos De lo que yo creo Que tiene que hacer El programa Todos Aprender Y es Una versión más Otra versión más Otra versión más De continuo Mejoramiento Entonces Pues yo quiero Agradecerles a ustedes Por el compromiso Que hemos estado Con el programa Todos estos años Porque creo que Estamos llegando A una versión Muy bonita Del programa O sea Una versión Que Este año Tiene todas las herramientas Para que tengamos El impacto Que queremos Que tenga el programa En el país Estoy Orgulloso De la decisión Que tomamos En ese momento De Darle más Presupuesto Al programa Robustecerlo Y eso es lo que Creo que tenemos Que seguir haciendo Con el programa Todos Aprender Hay distintas rutas Para el programa A mí me gustaría Oírlos también Ustedes mucho Creo que No hemos tenido Suficientes espacios Para estar compartiendo Creo que Nosotros también Tenemos que aprender Muchos De ustedes Yo Por ahí O sea La presencia Regional Que ustedes Tienen La tienen Muy poquitos Programas En el país La complejidad De este país Y el sistema Educativo Ustedes La entienden Mucho más De la que Puedo entenderla Yo O sea Ustedes Como un cuerpo Colectivo Son Entienden mejor El sistema Educativo Lo que puedo Llegar a hacerlo Yo O lo que podemos Llegar a hacerlo En el ministerio Entonces Queremos oírlos También en estos días Hemos venido Pensando Yo Reviso muchas De las cosas Que ustedes Van a ver acá Pero Son cosas Que podemos Seguir discutiendo Hay unas cosas Que Para mí Son muy importantes Una de ellas Es El currículo Un currículo No sé Si Creo que ya Hace varios meses Les están hablando Sobre Las mallas Curriculares Que va a tener El país Este año Yo les cuento Que Yo creo Que Este es un país Que por la autonomía Estudiantil Tiene cosas Muy positivas Que tenemos Que rescatar Y que tenemos Que preservar Pero que también Yo creo que es un momento De examinar Que se debe Corregir Sobre eso Que necesitamos Unos Estándares Básicos De la Estructura curricular Del país Y sobre los contenidos Y los materiales Que tenemos en Colombia Colombia en este momento Es el único país De América Latina Que no tiene un currículo Y ese Sería el único país En la OSD Que no tiene un currículo Entonces Así como se ha venido Trabajando En distintas iteraciones De lo que es el programa Todos Aprender Vamos a tener que tener Distintas iteraciones Sobre lo cual va a ser La estructura básica Curricular del país Pero en el ministerio Estamos convencidos Que tenemos que definir Una malla curricular Básica Comenzando a implementarla Este año En lenguaje y matemáticas Y ustedes Señores formadores Y señoras formadoras Van a ser Una de las principales Formas mediante Las cuales nosotros Queremos llegar A los colegios del país Entonces Necesito que ustedes Conozcan Estas estructuras Curriculares Comenten sobre Las mallas curriculares Va a haber una revisión Va a haber una versión 2017 De esas mallas curriculares Va a haber una versión 2018 De esas mallas curriculares Pero este país Necesita unas estructuras Básicas Que no las tenemos Y para mí Es muy importante Que tengamos Un alto grado De consenso Sobre la necesidad De usar esto Entonces Pues gracias Por el trabajo Que hacían Diariamente Yo no tengo el tiempo Generalmente De De estar En todos Los encuentros De formadores Voy a tratar De hacerlo De ahora en adelante Viajo mucho A las regiones Me gustaría Que ustedes estuvieran En las visitas Que yo hago Yo me reúno Todos los viernes Y todos los sábados Con Con los rectores De alguna ciudad En esa reunión Los están Están muy invitados El sábado Estuve en Cincelejo El viernes Estuve En Montería y Cali La semana anterior Estuve en Nariño Y así Pues toda la semana Estuve en un sitio Diferente Están todos Muy invitados Muy invitados A eso Están Tienen ustedes Acá En mí Una persona Que valora Mucho Lo que hacen Lo que han aprendido Su experiencia Cuenten como Conmigo Para Indicarme Que creen De vamos a hacer A nivel De cada una De las entidades Territoriales Para mejorar Yo Soy caleño De una familia De Palmira Y estudié En Jumbo Soy Muy bayuno Se me ha perdido Un poco El acento Después de vivir Tantos años Fuera de Cali Pero Soy Una persona De la región Y sé lo importante Que es El trabajo Que ustedes Hacen En todo El territorio Nacional Entonces Pues yo Primero quiero Darles las Gracias a Margarita Por el trabajo Que ha venido Haciendo En este último Año Creo que Contar Con un tutor Por cada Colegio Y el modelo Que tenemos En los colegios Pioneros De un tutor Especializado En lenguaje Y otro En matemáticas Que a mí Me parece Es un modelo Que tenemos Que explorar Si implementamos En todo el país Yo tengo una alta Preferencia Porque así sea Entonces Vamos a llegar A una relación Uno a uno Que era Una meta grande Que teníamos que hacer En el país Nuestra meta No es Aumentar la cobertura Y el número De colegios Que tiene el programa Todos Aprender Sino Aumentar la efectividad Del programa Entonces Eso es lo que hemos pensado En el último año y medio Venimos avanzando en eso Vamos a vincular A los formadores 45 Formadores nuevos Estamos en proceso De contratación Para ellos Queremos que ustedes Se capaciten Que ustedes Utilicen las becas Que tenemos Utilicen los incentivos Que tenemos Voy a revisar Lo de La maestría Para las personas Que están en colegios En colegios privados Tutores que vienen De estar en el sector privado Que se vincularon De venir al sector privado Y no están Voy a revisar Voy a revisarlo Voy a revisarlo Creo que es Es un compromiso Que puedo hacer Quiero que ustedes Pues usen esto Como una Herramienta más En su proceso De formación A mí me gustaría Que ustedes Todos Fueran En algún tiempo Secretarios de educación Rectores De alguna institución Creo que Lo que ustedes Han aprendido En el programa Nos da O sea Eso le da al país Una riqueza enorme Para el sector educativo Entonces Pues Gracias Margarita Por el trabajo Que has venido haciendo Por las constantes Interaciones De este programa Gracias a ustedes Por las constantes Interaciones Que han hecho Del programa Todos Aprender En los últimos años Y Pues Quiero darle la bienvenida A Santiago Santiago es Politólogo De la Universidad Javeriana Tiene una especialización En la Universidad De los Andes Ha estado vinculado Durante muchos años Al Ministerio de Educación Ha liderado En el último En los últimos meses El programa De pioneros Que ustedes Pues varios de ustedes Conocen en detalle Conoce el programa Todos Aprender Como pocas personas En el ministerio Y creo que Va a ser muy fácil La transición Entonces Pues Gracias por el tiempo Gracias por el trabajo Que le han dedicado El programa Todos estos años Creo que Estamos viendo Unos resultados Muy positivos Y No tengo nada más Que decirles Que muchísimas gracias Por todo el trabajo Que hacen Yo me siento Muy muy agradecido Con toda la gente Que está en el programa Todos Aprender Porque sé Lo importante Que es su trabajo Y todo El trabajo Que le han dedicado A este programa Gracias por ver un podcast Gracias.